Bueno mi gente, como todos sabemos, en la tienda de créditos tenemos varios lotes, algunos más caros que otros y se encuentra este lote de 1330 Cold Point que se llama Lote de Mandíbula Dislocada y en este lote nos van a dar esta LK24 épica, nos van a dar esta MW11 y la UL736 épica y estos accesorios que se ven bastante bonitos, pero como todos vemos, cuesta 1330 Cold Point y como la mayoría de nosotros somos pobres, incluyéndome, no tenemos esa cantidad de Cold Point para podernos comprar este lote pero quédate en este video que te voy a enseñar una forma en la cual lo vas a poder obtener totalmente gratis sin la necesidad de gastar un solo Cold Point ¡Puta! ¡Qué ofertón! Bueno mi gente, como ven, aquí estoy usando la LK24 del lote, ya lo pude reclamar y está bastante bonita, me ha gustado bastante y yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando si es para todo el mundo este lote gratuito o que realmente pasó que Activision dio este lote totalmente gratis Bueno mi gente, realmente yo no sé lo que pasó, si fue un bug, si fue un error pero mi recomendación es que todo el que pueda reclamarlo lo haga ahora y haga este paso que les voy a decir para que pueda tener este lote gratis porque si Activision se da cuenta puede ser que lo quite y no van a tener este lote gratis y no hacen esto que les voy a decir en este video para que también ustedes lo puedan tener antes de que Activision se dé cuenta y quite este lote y no se lo dé a las personas Bueno, como todos sabemos, había un evento que ya finalizó en el cual teníamos que jugar en el nuevo Blackout y enviar a diferentes operadores de misión para ir acumulando puntos y ahora que finalizó a todos nos enviaron esta recompensa la cual vamos a tener que reclamar vía el email así que si ya la reclamaron, ahora vamos a pasar al momento y una vez que entramos al momento nos vamos a inventario y que tenemos aquí, tenemos el lote de mandíbulas dislocadas totalmente gratis este pequeño momento, este pequeño momento mi gente se llama felicidad miren, miren, miren mi gente, que bonita se ve esa LK24 con ese diseño de tiburón pero eso no se queda ahí porque también vamos a tener la MW11 con el mismo diseño así que vamos a tener el conjunto de estas dos almas vamos a tener la alma primaria y la alma secundaria con el mismo diseño vamos a equipárnoslas y por último tenemos esta UL736 no es el arma favorita pero el diseño también está bonito vamos a equipárnoslas y vamos a ver cómo nos va con estas nuevas armas suscríbanse a este canal si no se han suscrito y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.